El Castillo Grayskull El Castillo Grayskull Hola amigos de Larry Carson Aquí que al oriente del sur de México El día de hoy vamos a tener un avance en la construcción del Castillo Grayskull de Conflux es un video de Amos del Universo y bueno, ya abrimos la primera caja la primera sección y podemos ver el Castillo Grayskull como va quedando su portada no solamente el Castillo Grayskull, bueno, tenemos algunas secciones la primera de ellas es el Observatorio de Sorcerers podemos ver un poco de donde ya se son las invocaciones, bueno, aquí tenemos el trono y tenemos esta sección que es la que nos va a permitir este activar o desactivar la trono y tenemos la puerta del Castillo y para eso ya no tengo la mano la espada pero vamos a ocupar esta lanza ahí lo vimos aquí se abre las mandíbulas las mandíbulas del Castillo y bueno, aquí vamos a sujetarlo un poquito con uno de los corpitos espero que les esté gustando como va quedando ahorita ya tenemos armados varios personajes y varios elementos que vienen en la primera sección del manual de construcción tenemos aquí tenemos aquí a la diosa tenemos a Sorceres tenemos a He-Man y aparte viene la espada este es Skeletor tenemos a His-Man tenemos a Abyss-Man rojo tenemos a Zohar color naranja tenemos a ManaTARNUS tenemos al almero grande un alarmero chico y una escalera para el castillo eso es lo que viene como primera parte en la construcción del castillo Grispo bueno, conforme vayan pasando los días vamos a irles mostrando más partes de la construcción otro elemento interesante es que esta sección del castillo como que se abre porque se alcanza a ver la sección central bueno pues si no hay más eso sería todo por el día de hoy amigos y nos vemos en la próxima no dejen de suscribirse darle like si les gusta el video y oprimir ese botón de la campanita para recibir notificaciones de otros videos nos vemos en la próxima bye chau